La noche del miércoles un hombre murió tras ser arrollado por un vehículo sobre la carretera Bypass de Usulután, a la altura del kilómetro 118. Lo que podemos observar nosotros es que la persona atropellada caminaba por la carretera, cruzaba en los rumbos de sur a norte y al parecer el vehículo venía del lado de oriente a poniente en el carril. La vía esta tiene dos carriles de circulación, el derecho y el izquierdo. Se puede ver que el vehículo venía al costado izquierdo del carril, en donde lo agarró de lleno, lo impactó, lo tiró al piso, le pasó encima y lo dejó fallecido al instante. El ahora fallecido fue identificado como Milton Ambrosio Rodríguez Campos, residente de Cantón La Peña de Usulután, mientras que el conductor involucrado en el accidente se dio a la fuga. Pues hemos encontrado en el lugar del accidente una placa, verdad, que dejó olvidada el conductor, producto del impacto y aquí tenemos el particular 827683. ¿El vehículo se dio a la fuga? Se dio a la fuga. La oscuridad de la noche, sumado a la imprudencia al conducir y cruzarse la calle, consideran las autoridades que derivaron en este accidente que dejó el saldo fatal de una persona fallecida, mientras que el conductor será detenido al ser ubicado por la PNC. Informó para Noticiero Suceso, Arnoldo Andrade.